Se llevó toda su ropa, ni en mi cama está Se hubiera sido cuando me decía, no cambiarás, sé que nunca lo harás Como menso quedé, dejando el tiempo pasar Marca a su madre y su mejor amiga, siquiera un joven no la vuelve a buscar Ando arriba, abajo, a ver dónde se encuentra, ya vacía una botella, no la puedo olvidar Se fue, se fue, no regresará, se fue, se fue de mi vida Aunque Diosito mismo tratara de arreglar, ya no la vuelvo a ver, mucho menos besar Ya ves, como yo te quise, ya ves, de mi mente no sale Que todo el mundo sepa que estoy loco por ti Te seguiré buscando hasta que estés junto a mí Te vi allá por Memphis entre la lluvia Y allá por Dallas del avión bajabas, tal vez sea un sueño O son recuerdos, ya no tomas conmigo, ahora tomo por los dos Se fue, se fue, no regresará, se fue, se fue, se fue de mi vida Aunque Diosito mismo tratara de arreglar, ya no la vuelvo a ver, mucho menos besar Ya ves, como yo te quise, ya ves, de mi mente no sale Que todo el mundo sepa que estoy loco por ti Te seguiré buscando hasta que estés junto a mí ¡Suscríbete! Aikon